El tema de la pandemia del COVID trajo a colación un concepto bien interesante y es el de planes de contingencia, qué son, cómo se implementan, por qué son tan importantes. Andrés Ochoa es consultor de marketing. Andrés, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar por acá, encantado de estar contigo para conversar de este tema que nos interesa a todos y que al mismo tiempo a todos nos coge por sorpresa. Muy bien, por acá transmitiendo desde Climita Frío, lo más de rico. Qué bueno, desde el retiro. Vamos a empezar por hablar que es un plan de contingencia. Ok, Juan, básicamente lo que nos demostró este 2020 es que teníamos que ser los evidentemente capaces de tener una planeación sobre contingencia, así que de tener una planeación de contingencia que nos permitiera tratar de cubrir un poquito como esas dificultades que a veces podemos tener en los negocios. Entonces, básicamente una planeación de contingencia, un plan de contingencia, es prepararnos deliberadamente y previamente antes de que ocurran los sucesos negativos, imprevistos que podrían ocurrir y tener eso en cuenta dentro de nuestro plan estratégico de negocio. Es decir, el plan de negocio debería funcionar permanentemente, debería no existir ningún problema para que él funcionara y lógicamente tiene los ajustes necesarios del mercado, de los cambios, de las transformaciones, etcétera, etcétera. Pero planear sobre la contingencia es estar previsivos y prever un poco qué podría suceder y prepararnos hacia esas cosas que podrían suceder. Como te digo, es muy difícil tener una planeación de contingencia con unas situaciones como las que vivimos este año, ya que pues nadie en su planeación tenía como estimado que ese tipo de cosas sucedieran. Pero finalmente, pues como ya sabes, estamos acá y efectivamente suceden. Entonces necesitamos ser capaces como de empezar a evaluar cuáles contingencias podrían ocurrir, luego prepararnos en esa planificación, hacer unas pruebas de viabilidad de esos planes de contingencia y con base en eso, pues lógicamente implementar. Bueno, Andrés, entonces yo te invito a que vamos a ir haciendo ese paso a paso. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Perfecto, Juan. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la evaluación de los posibles riesgos a los que nos vamos a ver abocados dentro del plan que tenemos. Claramente en este momento, pues el riesgo notorio y evidente tiene que ver con la pandemia, con las circunstancias y con las problemáticas propias que nos ha traído el 2020. Pero en los planes de negocio existen muchísimos riesgos. Cambio de moneda, una sobre de evaluación, por ejemplo, de esa moneda, unas dificultades con un proveedor, tener nada más un proveedor que nos provee cierta materia prima o que hace ciertas cosas. Entonces lo primero que tengo que hacer es tratar de evaluar cuáles son mis principales riesgos y cuáles son los riesgos en los que podría incurrir en las diferentes implementaciones de mis planes de acción. Lo primero, lo primero es hacer un proceso de evaluación. Y ojalá hacer ese proceso de evaluación, como lo he dicho en muchas de nuestras reuniones, con nuestro equipo, ya que el equipo no solo ve lo que se ve desde la gerencia y lo que se ve desde esas áreas de dirección, sino que se ve desde lo que pasa en el día a día. Entonces ya que me preguntas por el paso a paso, el primer paso, el primer paso, sin lugar a dudas, es un paso que tiene que ver con la evaluación. Con qué tipo de cosas me podrían ocurrir y cuáles serían los impactos de esas cosas que me pueden ocurrir. Bueno, Andrés, entonces nos quedó muy claro ese tema de la evaluación. Ahora viene la fase de planeación. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ahí? Luego de esa etapa de evaluación viene una etapa de planeación, es decir, de ante la suposición de ocurrencia de ese riesgo. Es decir, supongamos que tenemos, por ejemplo, un proveedor que es un proveedor vital de la compañía y resulta que el proveedor entra en una crisis y si entra en una crisis es un riesgo muy alto para nosotros. Tenemos que planificar ante la ocurrencia de ese riesgo, qué tipo de actividades, qué tipo de alternativas tenemos y cómo planeamos para sobreponernos a ese riesgo. Efectivamente, hoy en día tendríamos que planear ante un posible cierre, ante un posible cambio en las órdenes gubernamentales, ante un posible toque de queda, por ejemplo, para los sectores como restaurantes, bares y discotecas. Ante ese posible suceso, ¿cuál es el plan estratégico que tengo detrás para poderlo hacer? Entonces, si tú te diste cuenta, ante la pandemia, pues nadie estaba preparado, evidentemente, pero un sector como el que acabamos de hablar se transformó en un sector de domicilios de la noche a la mañana. Es decir, yo puede que no tenga domicilios, pero esto es tan importante y tan relevante y vamos a estar tan guardados que yo no puedo parar del todo, entonces me devuelvo y ahora me vuelvo experto en el tema de domicilios. Entonces, eso tiene que ver con planeación. Ya no solo la evaluación de ese riesgo que debo mitigar, sino cuál es el plan estratégico al cual me voy a abocar si ocurre esa contingencia. Bueno, muy bien. Esto nos quedó muy claro que lo primero es la evaluación, lo segundo la planificación y viene un tercer punto, Andrés, que nos vas a explicar, que es el que tiene que ver con las pruebas de viabilidad. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Básicamente, Juan, ahí lo que tenemos que hacer es, ante esa planeación que hicimos y ante esa idea que tenemos de a dónde deberíamos caminar si ocurre la contingencia, tenemos que planear y validar si somos viables en esas pruebas que estamos haciendo. No ha ocurrido la contingencia, no ha ocurrido el suceso todavía y todavía no estamos en medio de la situación horrible. Pero ya evaluamos ese riesgo, dijimos que lo teníamos, hicimos una planeación y dijimos, si ocurre esto, vamos a hacer esto, esto y esto. Hacete de cuenta que es lo mismo que hacen cuando hacen un simulacro de terremoto en el edificio o cuando hacen un simulacro de algún problema natural en el centro comercial. Lo que tenemos que hacer es hacer un simulacro. Entonces, si mañana tenemos que cambiar nuestro negocio, un negocio de atención en piso a domicilios, qué tan preparado estoy y quién va a mandar a esos domicilios, qué tanto sé cómo entregarlos, qué tanto sé cómo hacerlo. Si mañana vamos a cambiar nuestro negocio de un negocio que tiene este proveedor por el negocio que tiene que tener estos otros dos proveedores, qué tan viable es que ellos sí me manden, que ellos sí despachen y que ellos sí conozcan la tecnología del producto que yo necesito en su proveeduría. Entonces, básicamente lo que se trata, Juana, es de hacer las pruebas necesarias, los ensayos necesarios para ver que esa planeación que hicimos ante la posible contingencia sí suceda. Es exactamente lo mismo que hacer un simulacro. Bueno, Andrés, si vamos a la parte final, al cuarto punto, que es el que tiene que ver con la ejecución, ¿ahí qué debo tener en cuenta? Ahí es donde es, digamos, que más difícil todo este proceso porque es ahí donde llegan y nos dicen, bueno, ahora sí, a ver, quiero verte bailar, bailar en Buenos Aires. Hacemos las pruebas, en esas pruebas de viabilidad lo que hacemos es corregir aquellas cosas que no nos gustaron, que no estuvieron tan bien, que de repente hay que modificar, etcétera, etcétera. Y con base en ese ajuste que hacemos en las pruebas de viabilidad, nos quedamos quietos y esperamos que ojalá no nos toque implementar. Pero si nos toca implementar, pues básicamente es trabajar con una compañía que está ya preparada para un suceso que puede ser un suceso nefasto si no estoy preparado. Nadie nos prepara para temas absolutamente siniestros o para temas muy complejos que pueden ocurrir en el devenir de las cosas. Finalmente somos seres humanos y pues dependemos de todo lo orgánico que pasa a nuestro alrededor. Pero en el momento de la implementación es donde nos damos cuenta. Si los ensayos que hicimos, las pruebas que hicimos, las visiones que tuvimos y la idea que teníamos, realmente somos capaces de llevarla a cabo y de salir airosos ahí. Seguramente vamos a tener muchos tropiezos, seguramente nos vamos a encontrar con muchas problemáticas, pero podemos hacer que esas problemáticas se minimicen si tenemos detectado el riesgo, planificamos qué vamos a hacer y hacemos las pruebas que te decía en el paso 1, 2 y 3. Vamos entonces, Andrés, a esa conclusión final que nos dé el por qué es importante hacer este plan de contingencia y tenerlo claro, además socializado por todo el equipo. Juan, es absolutamente importante hacer este plan porque no sabemos cuándo va a ocurrir. Hay una cosa que pasa en cualquier evento de estos que no esperamos que nos pase y es que entonces, fíjate que a uno le roban o al vecino le roban y uno mismo dice, necesito un seguro, debería llamarlo de las alarmas, debería... Y ahí sí, pero ya te robaron, pues, es decir, estás actuando después. Entonces lo que deberíamos de empezar a hacer es planear un poco más qué vamos a hacer ante ese posible suceso. Yo soy una persona muy positiva, ya me conoces, una persona a toda hora sonriente, a toda hora con la mejor cara de lo que se está por venir, pero no todos lo tenemos bajo control. Entonces es absolutamente importante hacer esa planeación de contingencias porque claramente queda demostrado que no tenemos control de las cosas, que no tenemos control de lo que pasa en el mundo, que no es real que el mundo vaya a funcionar de la manera tradicional en que lo estamos esperando. Entonces, ojalá seamos capaces de tener ese plan B, ese plan de contingencia que nos permite, según el suceso que nos pueda ocurrir, actuar de la forma diferente a como veníamos actuando. Y una parte de la conclusión muy importante, Juan, para que cerremos con eso. No solo hay que compartirlo con el equipo, sino que hay que hacer parte al equipo de ese plan de contingencias porque es con ellos con los que somos capaces de construir. Ahí necesitamos un equipo polivalente, ahí necesitamos un equipo que juegue en otro rol, ahí necesitamos un equipo que haga cosas diferentes a las que viene haciendo tradicionalmente para poder enfrentar la contingencia. Entonces no solamente es contarle y explicarle, sino que tiene que ver realmente con integrarlo dentro de la planeación y que sepan que ante una situación X o Y lo que tenemos que hacer es esto, esto y esto. Tal cual como te lo decía ahora, como si fuéramos brigadistas de un tema de riesgos en los simulacros. Andrés, muchísimas gracias por traernos a nuestro programa este tema tan potente, tan poderoso y tan útil. No, ni más faltaba, Juan. Encantado, como siempre, de compartir contigo. Espero que nos sigamos viendo por acá y que para todos los televidentes y para todo el equipo sea de provecho. Y por supuesto, pues no nos dejas de, nos contactas o empezamos a hablar si necesitamos profundizar en algún tema. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias.